He venido acá a visitar una de las casas que está lleno de luces preciosas, miren ve, qué hermoso, miren qué bonito, ay qué bonito, tienen tanta paciencia de hacer esto, pero es un gasto de la patalaza. Mira qué bonito el árbol, con sus venaditos, algodoncito, qué lindo, y este árbol es de verdad, no es de mentirita. Guau, qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Vamos entrando, vamos entrando por aquí, por aquí, por aquí. Santa estopejea dice, Santa estopejea. Qué bonito, miren ve, guau, qué hermoso. Esta casita de chocolate, de Loli, así, te miren el techo. Miren las rosas, estas rosas tengo yo en casa, ay qué hermosas, rosas, rosas, rosas y rosas. Miren, miren acá, esta es la casa, la entrada, la puerta, la abuelita, o sea, la mujer de Papá Noel y el Papá Noel está acá. Los regalos ahí. Qué hermoso, Dios mío. Y acá también han puesto adentro de su casa. Miren, miren. Qué bonito, qué bonito, es una mesa de té, con el tren alrededor, señoras ahí, su chimenea. Aquí lo puso. Qué tal la dedicación. Y acá también. Miren qué precioso. Son casitas, son casas. Son casitas, son casitas, son casas. Son casitas, son casas, son casas. Son casitas, son casas. Son casitas, son casas. Son casitas, son casas. Y abajo. Bueno, aquí vengamos a ver a la familia. A la familia, qué lindo. Miren esta casa hermosa Que han hecho Una casita preciosa Arriba está la estrella Acá está el niñito Y acá está Miren los tres reyes magos Ellos son uno, dos, tres reyes magos Y acá está el niño Acá está José y María José y María Y el pastor El niño no se pone antes de 24 Pero yo no he puesto Qué hermoso Qué hermoso Honestamente es muy bonito Hermoso Qué bonito, qué bonito Bueno Ya empezamos a mirar las casas así Así que ya viene la próxima No sé dónde ir a hacer la próxima Pero hay que ver dónde Para ir a ver la otra Bueno Fue un gusto muy bonito Ven a mirar acá Así es como celebran aquí la Navidad En Melbourne Casas hermosas decoradas Hay muchísimas, muchísimas más Vamos a ver la otra 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 Vamos a ver la otra